¡Suscríbete al canal! ¡Prepararse! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Renco! ¡Arrenco! ¡No tienes que irnos a la cima abajo! ¡Qué bonito es lo más chévere! ¡Esta va a estar en la cima! ¡Me maje! ¡A la izquierda de la puerta! ¡Joder, mi Pabalí de Bizarra! ¡De la ciudad de Trujillo! ¡A la izquierda de la iniciativa Poblada! ¡Esta va a estar en Luis Suárez! ¡Más chévere! ¡Cállate tus manos! ¡Señoras y señores! ¡Vamos, Mago! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Jessica! ¡No te alejes de Mago! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, Jessica! ¡Vamos, Jessica! ¡Vamos, mantente así, señora! ¡Mantente así! ¡Vamos, Jessica! ¡Vamos, Jessica! Gracias por ver el video 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 Vamos Aira, vamos Aira Sigue, 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 sigue Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video